Cuando yo nací Estabas junto a mí, luego yo crecí Me diste tu mano, recuerdo tu mirar Recuerdo tu soñar, tus ojos pueden brillar Pueden hablar Pasos que caminan hacia atrás Procesar Volverás Soy tu suelo en Cristo y en tu piel Si no estás Los días pasan sin piedad Volverás Y el tiempo te traerá Junto a mí Yo sé que volverás Algo sucedió Aquel invierno Todo se mudó Aún no comprendo Nunca más te vi Tu risa se perdió Y pienso siempre en ti Y pienso en el pasado Pasos que caminan hacia atrás Procesar ¿Dónde estás? Volverás Soy tu sangre, estoy en tu piel Si no estás Los días pasan sin piedad Volverás 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 Y el tiempo te traerá Junto a mí Sé que volverás Me dio la vida, me dio todo su saber Sé por las lágrimas Que trae la niñez Solía llamarme su pequeña admiración Pero nunca dijo adiós Su mirada se fumó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!